No es fácil para nosotros, para los compañeros que hoy mantenemos la llama encendida de POPI, es como vento, pero nosotros tenemos la obligación de recordar, y recordar con su trabajo, su forma de ser, a la gente que construyó esto, porque acá podemos tener un edificio que fue hecho a base de esfuerzo, de idea, de colaboración, pero sin duda que la columna de esto está fundada en aquellos compañeros que en el 85 agarraron la formularia y POPI, pensaron en qué es brindarle a la sociedad, y lo que fue un jardín que hoy se transformó en Centro CAIR, es parte fundamental y es parte del desafío que tenemos los actuales dirigentes mantener. Hablar de Luisa Lemo es hablar de la compañera que en el 85, 86, estaba en terminación, estaba en el sector del embalaje de papel, y estaba en el sector que menos ganaban, en el sector que menos condiciones laborales tenían, y fue Luisa la que como delegada, primero se ganó un lugar entre las compañeras, después vino y la peleó en el POPI, porque no es fácil ser sindicalista, pero mucho menos fácil es ser sindicalista y mujer, para la empresa, para los compañeros y para el sindicato. Ella peleó, ganó, hasta por un baño de condiciones, porque no habían en esa época. Estamos hablando de 1985, no estaba hablando de 1913, aclaro por las dudas. Ella peleó, ella peleó, estuvo, luchó por la compañera, hubo que explicar también que a veces las mujeres de terminación eran las que, para ganar un sueldo digno tenían que trabajar a destajo, y ese destajo le llevaba a que muchas de ellas, hasta el día de hoy, hoy ya abuela, tienen tendinitis, tienen enfermedades laborales, y esa pelea Luisa la dio, Luisa dio la pelea en el 90, cuando se hizo la marcha, que se fue hacia Montevideo, fue la única mujer compañera que acompañó la marcha y que hizo la marcha. Después muchas nos acompañaron acá, o nos acompañaron, pero Luisa caminó la marcha, y no solamente la caminó por ella, la caminó contra los mismos compañeros, contra los mismos que decíamos que no, que no fue, pero Luisa se sentía con la obligación de ir. Luisa fue la compañera que fue despedida en el 90, por lo que anteriormente, Luisa fue la compañera que despedía en el 90, cuando el sindicato siguió su camino, en vez de tirar piedra, expresó el dolor que tenía, expresó el acompañamiento que teníamos, pero el poder de residencia hizo que entrara a trabajar en un jardín, que se preparara, que se educara y que terminara su carrera laboral acá. El ejemplo de Luisa, por afuera, trabajando con el colectivo, como vecina, la conozco porque iba a entrar por medio, el ejemplo de Luisa sigue estando y va a estar siempre en nosotros. Nosotros recordamos a Luisa en la fiesta del sábado, cuando a las 6 de la tarde venía acá y se hacía capitana de un equipo que vendía burguesa, y ella estaba viernes, sábado y domingo, de las 6 de la tarde a veces hasta las 6 de la mañana, y los domingos, los lunes terminamos a las 6 de la mañana y a las 9 estaba acá, como varios ustedes, pero Luisa siempre capitaneó equipo. Luisa fue cuando cerró la fábrica, entre muchas cosas que ayudaron y que colaboraron, nosotros no podemos dejar de olvidar un día que estaba sentado con un compañero en un banco, después de las 4 de la tarde, que habíamos pasado a asamblea, que se habían ido todos, y Luisa salió acá y se sentó con nosotros, y nos preguntó en qué podía ayudar. Solamente esas palabras, dijo, ¿en qué puedo ayudar yo para mantener esto, para el CAIF? Sí, pero sin inmediate de tener una respuesta que nosotros no sabíamos cuál iba a ser el camino que íbamos a recorrer, pero sin duda, me acuerdo de las palabras, ¿en qué puedo ayudar? Luisa fue la primera, después que abrimos el registro social con aquellos que se quisieran hacer socios, dijo, yo quiero colaborar, yo quiero volver a ser socia, y hasta le emocionó volver a poder ser socia de Pupi, por el sentimiento que ella tenía y por el sentimiento que compartimos. A nivel personal, sé el valor humano de Luisa, porque lo que ayudó y colaboró con el caso particular de la URISA mía, integrada por un tema de enfermedad, y como la atención que tenía, y esa vecindad, y ese de estar siempre. Nosotros creemos que le debemos a Luisa, le debemos el estar acá, y los homenajes muchas veces, siempre decimos hacerlo en vida, y después pasan las cosas y no lo hacemos, pero es la cosa que tenemos que mejorar como sociedad y como ser humano. Lo que vuelvo a decir es que no es lo mismo el CAIF, no es lo mismo el Pupi, no es lo mismo la colectiva, y no es lo mismo la sociedad de la casina, con Luisa, si sin Luisa. A nosotros, nos falta Luisa, en lo físico siempre va a estar en lo espiritual. Yo quiero agradecer muchísimo a cada uno de los que vino, a cada una de las personas que mandaron un mensaje, y bueno, solamente decirle gracias a cada uno de ustedes, y que con más personas como Luisa, sin ninguna duda, vamos a ser una sociedad mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.